¡Hey! Hello, hello, soy yo, JT Keen, y este video es JT Keen Birthday. Así es, justamente, pues en este video vamos a disfrutar de una noche super fabulosa porque vamos a celebrar mi cumpleaños aquí en Lollipop, Tijuana. Así es que vamos a divertirnos y a pasarla fabuloso. Y ¿se acuerdan que les dije que Lollipop es mi casa? Pues sí, es mi casa, por eso aquí voy a celebrar mi cumpleaños. Les quiero mostrar qué bonita decoración me pusieron. No están soportando verdaderamente, o sea, rosita con rojo con corazones y ¿qué creen? Con un luminoso que dice, hashtag JT Keen. ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te gustó el amigo? Me encantó. Está riquísimo. A mí. A lo menos. ¿Les gustó el pastel? Deli. Amigas. Ay, gracias por favor. Ay, entonces ¿por qué te regañó? Ay. 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 Soy director. Ay. Y. Ay. 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 Ay.